Es un placer saludarle. Hace unos días, bueno, me desaparecí, estuve en Tegucigalpa toda una semana. Pero, ¿qué hacía en Tegucigalpa? Hacía en una breve síntesis de lo que se hacía o de lo que se hizo. El Comité de Libre Expresión, Cé Libre, nos invitó a el Informe de Libertad de Expresión 2022. Sin acallar la crítica, recuperemos la palabra. Muy productivo lo que allá pasó. Nos vimos con compañeros que ya días no nos mirábamos. Nosotros compartimos desayunos, almuerzos, capacitaciones, aunque un grupo se iba para la universidad. Y nosotros nos quedábamos en la plaza hotelera San Martín, ahí en uno de los hoteles, recibiendo, pues, capacitación. Y sobre todo, les diré algunas conclusiones de lo que fue este informe. En un contexto de transición gubernamental donde las estructuras políticas económicas se están reacomodando y se mantienen en confrontación, se abre un espacio para el oportunismo del crimen organizado y la desinformación, lo que juega un rol peligroso para la actual sociedad democrática, disque democrática hondureña. El informe pone de manifiesto una realidad alarmante en Honduras, donde la violencia y las agresiones contra periodistas, defensores de derechos humanos, comunicadores sociales, indígenas, se mantiene en algunos casos. Ha mutado, o sea, va en ascenso. Poco a poco somos menos tolerables a la prensa. Usted ve policías molestos cuando se les graba, funcionarios públicos molestos. La libertad de expresión está constantemente amenazada, así como lo está escuchando. Las amenazas y agresiones provienen tanto de personas desconocidas como de funcionarios públicos, lo que indica un problema arraigado en diferentes sectores de la sociedad. En especial, es preocupante la vulnerabilidad de aquellos que defienden los derechos y expresan sus ideales libremente, enfrentando ataques continuos. Los que luchan por la comunidad LGTBI, la protección del territorio y recursos naturales, la oposición a las sedes, entre otras. Nosotros, yo, amenazado por cualquier noticia, amenazado por las propias alcaldías, por los propios regidores, cuando uno reclama y dice, bueno, señores, miramos en las diferentes municipalidades, informes a medias. Vamos a hacer cabildo de rendición de cuentas a medias. La pone una muchacha a leer, que sueño le da uno y no entiende. Así estamos. Así estamos. Bueno, pues, precisamente de esto se trató todo lo que fue este informe. Sin acallar la crítica, recuperemos la palabra. Usted también, si usted no nos apoya a nosotros a defender la libertad de expresión, usted se queda sin derecho también, porque todos tenemos que defender. Bueno, hay algo grave también que está pasando. Recuerde que el gobierno de Xiomara nos prometió la derogación de varios artículos que impiden la libertad de expresión. Y que fue una promesa de campaña de doña Xiomara, ya que don Juan Orlando y su pandilla lo aprobaron y no ha sido derogado. ¿Verdad? Los delitos contra el honor. Cualquier comunicador social se va a la cárcel. Cualquiera. Ya no digamos cualquier persona. Así están las cosas. Aprendimos bastante. Agradecemos profundamente a Cé Libre. A la licenciada Amada, directora de Cé Libre. Muchas gracias a todo su equipo por atendernos muy bien. Gracias, gracias, licenciada Amada. Cerramos esta semana que estuvimos en la capital de la República con la señora Irene Camp, representante de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Fue clara y precisa en esta conferencia que tuvimos, donde nos dijo que iba a estar en la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso, Congreso que ya ni existe aquí en el país, para hablar de estos temas y dar los espacios correspondientes a la libertad de expresión. No, porque usted y yo tenemos esos derechos. Esa ley no es solo para comunicadores y periodistas. No, usted también. Peor hoy que cada quien anda a un dispositivo móvil para grabar cualquier acontecimiento, se convierte usted en un comunicador social, en un momento o otro. Así es que, señores, pues a defender el derecho de la libertad de expresión y a exigirle a la presidenta que ordene a través del Congreso la derogación de los artículos que impiden el acceso a la información pública que impide hacer esta profesión que nos apasiona. La edición es de Marisol Serrato. Yo soy Mauricio Ortega, desde la capital de la República. No te muevas.